Todo un ecosistema interactuando a través de raíces y hongos, una verdadera red de información y colaboración en el misterioso mundo del suelo. Usan su propio método de comunicación. Los árboles no son individuos creciendo por su propia cuenta con el fin de ser el más exitoso. Más bien, son parte de una red que está en constante interacción y en donde la colaboración es lo primordial. Esta red subterránea la llamamos red de micorrizas, si te gusta el contenido suscríbete y dale like. ¿Qué está pasando en el suelo de un bosque? Los hongos son seres misteriosos, unos incomprendidos con diversas funciones ecológicas. Entre ellos, existen parásitos, levaduras y saprófitos, encargados de descomponer la materia orgánica, algunos tan voraces que son capaces de digerir la madera, y los simbióticos, las micorrizas, tema de nuestro vídeo. Durante su evolución, estas criaturas de la Tierra optaron por colaborar con las plantas para obtener a cambio azúcar y energía, proveniente de la fotosíntesis de la planta. Micorriza, mico igual a hongo, riza igual a raíz, es la asociación simbiótica entre una raíz y las cifras del hongo, que se reconocen y encuentran en el suelo, tras un sofisticado intercambio de señales. La mayoría de las personas no lo sabe, pero los hongos pueden ser enormes organismos en el más grande y viejo del mundo, con 8.650 años y cubriendo más de 10 kilómetros cuadrados de extensión bajo el bosque. La asociación Planta Hongo, dos seres provenientes de reinos muy distintos, tiene resultados muy efectivos. Los árboles capaces de utilizar la energía del sol para transformarla en glucosa, transfieren a sus raíces estos carbohidratos, alimentando a las micorrizas. El hongo, especialista del suelo, llega a sitios que las raíces ni sospechan. Así, les entregan agua y nutrientes, inaccesibles de otro modo. Esta asociación es crucial. Se comienza a hablar de red cuando un hongo se conecta a las raíces de dos o más plantas, formándose así un puente de comunicación entre ellos. Esta conexión permite que, a través de avenidas subterráneas exclusivas, señales y nutrientes sean traspasados de planta a planta. Este fenómeno sugiere la colaboración como factor primordial en la supervivencia de plantas y hongos. Todo el bosque actuando como un solo organismo mediado por la red de micorrizas. Los árboles con mayor edad del bosque, árboles madre, son parte fundamental de la red. Sus raíces ya establecidas pueden abarcar grandes extensiones, aumentando las potenciales conexiones con hongos micorrícicos y, a su vez, con más árboles. ¿Se reconocen los árboles entre ellos? Las conexiones entre las raíces no sirven únicamente para compartir recursos. Los árboles también son capaces de enviar hormonas y otras señales para transmitir amenazas o si están sufriendo algún tipo de estrés. De este modo, pueden preparar al resto de árboles para que no sufran su misma suerte. Si se tratase de animales ante una amenaza, bastaría con un sonido de alerta de uno de sus miembros para que el resto de la colonia huyese para ponerse a salvo, pero los árboles son incapaces de emitir sonidos y de moverse, por lo que las reacciones son radicalmente distintas. Las señales eléctricas pueden transmitirse a través de las raíces de los árboles una forma que recuerda a la comunicación neuronal. Puede que los humanos no seamos capaces de oírlos de forma natural, pero a menudo podemos oler los mensajes de las plantas. Cuando se corta la hierba, libera sustancias químicas gaseosas, una fragante señal de socorro. Es un olor reconfortante para quienes lo asociamos con estar al aire libre en los meses más cálidos. Las plantas también liberan este olor cuando se las come una oruga, y como si respondieran a su llamada de auxilio, otros insectos se dan cuenta y se alimentan de ellas. Cuando varios árboles están conectados por un hongo, pueden compartir recursos. Se ha comprobado que el carbono pasa de un árbol nodriza más viejo a otro más joven que es demasiado joven para obtener una buena fuente de luz y hacer la fotosíntesis. El lenguaje de los árboles es silencioso y discreto. De hecho, es imperceptible para el oído humano. Esto es así porque la comunicación de múltiples plantas, explican los investigadores, está conectada por medio de sus raíces. La red es tan completa y fina, que no importa si pertenecen a la misma especie, los árboles se entienden entre sí.